Hola, hola, yo soy Clomelocotón y te doy la bienvenida a este nuevo video. Te cuento que hoy vamos a hablar sobre cejas. Resulta que descubrí un nuevo producto para cejas, lo venden aquí en Colombia, y pues yo sé que a ustedes les encanta todo lo que salga de su propio país. Así que dije yo tengo que compartirlo porque de verdad me está funcionando muchísimo y pues vale la pena que otras chicas también lo usen. Bueno, estoy súper, súper al natural, sin maquillaje. Lo único que hice fue maquillar las pestañas medianamente maquilladas para que el ojo no se viera tan apagado para este video. Pero básicamente quiero contarles que he aprendido a lo largo de los años que he tenido mi canal de YouTube que el maquillaje de los ojos realmente no empieza por las pestañas, ni por la sombra, ni por el delineado de gatico, o por el delineado súper delgado. No, el maquillaje de los ojos empieza por las cejas. Así que es importante que tengamos la disposición y las herramientas adecuadas para maquillar nuestras cejas de una manera hermosa, pero natural. Entonces, para eso yo encontré este producto. Este producto es un maquillaje y tratamiento para cejas de la marca Ana María Cosméticos. Bueno, quiero que sepas que viene en una cajita súper linda. Y atrás, en la parte de atrás, dice combinación de productos que permite rellenar, definir y moldear las cejas en un solo paso. Buenísimo. Bueno, pues dentro de la cajita que encontramos, el estuche para nuestras cejas, que es en un tamaño súper chévere para llevar en la carterita de cosméticos. Y encontramos este papelito, que es como una breve reseña de cómo usar el producto y lo que trae el producto por dentro. Explica las formas de aplicación y te explica para qué es cada cosa que hay dentro del kit. Te muestro el kit. Viene así, viene con dos sombras, una más oscura que la otra. Este es en un café y este es un café un poco grisoso, que yo sé que a muchas chicas les encanta maquillarse las cejas muy grisosas y es muy favorable para quienes las tienen con el vello bastante pigmentado hacia el negro. Es muy favorable. Tiene una cera y dos pinceles o dos herramientas para usar. Ahora, si abro el kit, aquí viene este acetato que me protege la sombra y me parece genial que proteja la sombra. Esta es una cerda sintética, pero es bastante suave. De verdad que facilita la aplicación de una manera impresionante. Y este es el cepillo que les dije para difuminar y peinarlas. Bueno, pues entonces como voy a empezar a maquillarme, quiero compartir con ustedes cómo uso este kit y cómo maquillo mis cejas. Yo les voy a decir que el primer paso es tomar un poco de cera y un poco de la sombra. Y ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos por todo el borde del nacimiento del vello y delineamos con la sombra y la cerita que ya tomamos en el pincel. Vamos a repetir la toma para delinear en la parte superior de la ceja. Voy a volver a tomar cera y otro poquitín de la sombra. Y el tercer paso sería empezar a rellenar la ceja. Y yo te recomiendo que empieces a rellenarla desde este punto. No tanto desde acá, sino desde aquí, desde este punto. Aquí es donde queremos que nuestra ceja esté muy, muy bien definida. Entonces empezamos a rellenar con eso que tomamos. Y en este punto, ya para la parte de adelante, que no nos debe quedar tan reteñida, lo que hacemos es difuminar eso que delineamos. Con este mismo pincel difuminamos. El cuarto paso sería maquillar esta parte de acá. Tenemos que tener muy en cuenta nuestras aletas de la nariz y si nos sale mucho vello hacia este lado o si por el contrario lo tenemos un poquito corrido. Todas no somos iguales y además todas las cejas no son iguales. Son hermanas más no gemelas. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es guiarnos por la aleta de la nariz. Tomamos un pincel súper delgadito que nos sirva de guía. No lo vamos a poner súper, hiper, mega recto porque realmente te puede quedar pues con un espacio bastante amplio acá y no. La idea es que lo pongas en un ángulo más o menos así, un poquitín ladeado para que sepas dónde empieza tu ceja realmente. Ahí con el pincel empiezas a hacerle sombreado. ¿Ves la forma en la que pongo el pincel? Ya no lo estoy acostando sino que lo estoy mandando completamente de frente a la ceja. Ahora yo sé que a ti también te puede preocupar lo que me preocupaba en una época a mí ¿hasta dónde llevo la ceja aquí? Hemos visto que hay mujeres que se la llevan hasta aquí. Hemos visto que hay mujeres que se la dejan súper corta. Pues realmente tu aleta de la nariz es también una guía para ese final y sobre todo para este punto alto. Entonces, pasas el pincelito por tu aleta, lo pasas por la colita del ojo y ahí te vas a dar cuenta hasta dónde tienes que marcar tu ceja. De pronto a mí me faltan dos milímetros aquí para maquillar. Listo. Ahora voy a usar el cepillo, la herramienta para difuminar y peinar. ¿Por qué? Porque a mí particularmente no me gusta que me quede tan cargada la ceja. La idea no es que quede súper tatuada, sino que quede más naturalita. Sí, vamos a saber que la maquillamos, pero natural, 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 natural. Entonces lo que hago es peinar, ir corriendo un poco la sombrita. Pues así quedaron mis cejas y creo que me quedan súper, súper bonitas. Me parece que es una manera súper natural de maquillarlas. Quiero hablarte un poco de esta cerita que trae. Me parece, para mí, para mi tipo de piel, que es mixto y que esta zona de acá la tengo grasa, casi siempre, esta parte de acá, la zona T. Quiero contarte que para mí ha sido favorable usar este kit porque esta cera particularmente no parece vaselina. Hay otros kits de marcas extranjeras que son muy parecidos, también traen su cerita y tienen una cera que es bastante grasa. Entonces con la grasa de tu piel termina cayéndose el maquillaje a media mañana y ya a las 2 de la tarde no tienes nada de maquillaje. Entonces en una tienda Sanamaría lo consigues en un costo de $12,300 pesos. Pues nada, chicas, espero que se animen a comprarla, espero que se animen a usarla, a probarla. Realmente tiene un costo súper genial. No es algo tan costoso, no es algo que te vas a arrepentir. De verdad, el kit es muy, muy bueno y pues nada, yo estoy encantada con él. Espero que se animen a conseguir su kit de Ana María Cosméticos para cejas.